Amigos de Sale el Sol, y qué bueno que sale el sol porque aquí en la casa pues nunca sale, los saluda su cuate, Memo Ríos. El buen humor debe ser nuestro aliado todos estos días para mejorar de manera positiva nuestro hábitat familiar. Y les tengo cuatro palabras del diccionario. La primera, polea, contestación del padre norteño a la pregunta de su hijo. Papá, ¿cómo le hago para hacer culto? Polea. La segunda, cachivache, semiollo. La tercera, cálculo, espalda de albañil. Y terminamos con pez, sierra. Pez que sale al último. Mamilón, pero bueno, ¿no? A aplausos. Y aplausos a ustedes que continúan con nosotros aquí en Sale el Sol. Es momento de hablar al límite de la fama, que toca el turno de una de las actrices más talentosas y hermosas que hemos visto en las telenovelas, que es por supuesto Cristian Bach. Exactamente, yo ya estamos de este lado para hablar de una grande, no solo en los escenarios, también fuera de las cámaras, porque todo el mundo coincide en que era una mujer muy entregada, una mujer muy humana, que en su etapa de productora constituyó a todos los actores con los que trabajaba. Y bueno, ¿te parece arrancamos? Me parece. Arrancamos al límite de la fama, Cristian Bach. Es un cínico, no tiene vergüenza. Es un descarado. ¿Con qué cara vamos a recibir al monte hoy en la tarde cuando venga? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a justificar? Yo no voy a bajar, mamá, te lo advierto. Me moriría de la vergüenza. Ah, no. ¿Tú no puedes hacerle esa majadería a Alejandro? Su nombre completo fue Adela Cristian Bach Botino. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Su madre fue la reconocida bailarina argentina Adela Adamova Botino, quien fue aclamada en importantes escenarios como en la Ópera de París y en la Escala de Milán, además de convertirse en una de las principales coreógrafas de la televisión argentina. Cristian siempre fue admiradora de la danza y desde muy pequeña se metió a clases para perfeccionar esta disciplina, impulsada por su abuela materna, quien destacó como pieza fundamental en el ballet Bolshoi. Tiempo después se metió a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires y fue ahí cuando su belleza, porte, seguridad y facilidad de palabra la llevaron a obtener su primer papel en una telenovela. Se trataba de la segunda versión de El amor tiene cara de mujer, por allá de 1976 en Argentina. Tan solo un año después, obtuvo un papel importante en la cinta Brigada en Acción junto a Palito Ortega. Luego de cinco años de estudio, Bach se graduó como abogada en su país natal y llegó en 1979 a nuestro país, sin imaginar que tan solo unos meses después su nombre sería tan importante como el de Verónica Castro o Lucía Méndez en el mundo de las telenovelas. Pasé muy mala noche. Estuve muy inquieta hasta que me dieron un tranquilizante. Irene, ¿sigues pensando en Marcelo y en tu papá? Sí. No hago otra cosa, Carolina. Los tengo todo el tiempo en mi cabeza, en mi corazón. Imagino sus rostros. Escucho sus voces, pronuncio sus nombres. ¿Dónde están, Carolina? Valentín Pimstein y Ernesto Alonso fueron los primeros productores en nuestro país que quedaron impresionados con la belleza, seguridad y disciplina de Christian Bach sobre los escenarios. Sus primeros trabajos en nuestro país fueron en emblemáticos melodramas como Los ricos también lloran, Verónica, Colorina, Soledad y El amor nunca muere. Su primer protagónico fue en la telenovela Bodas de Odio junto a Humberto Zurita por allá de 1983. La pareja se convirtió en dinamita pura para los televidentes pues inmediatamente se engancharon con la historia mientras que los actores marcaron un precedente con su trabajo pues sus escenas de cama dieron mucho de qué hablar en aquel entonces. Tiempo después, Christian Bach encabezó otros proyectos como De Pura Sangre, Encadenados, Atrapada, Bajo un mismo rostro y La Antorcha Encendida. Christian Bach rápidamente se convirtió en un referente en el mundo de la actuación por el amor que siempre demostró al cine, teatro y la televisión y gracias a que el público pudo darse cuenta de que la Argentina no era más que una mujer feliz, empoderada, segura, disciplinada y que amaba pararse frente a un escenario. Este es tan solo el arranque de este pequeño homenaje que le hicimos a Christian Bach que apenas hace unos meses, en febrero exactamente, cumplió su primer aniversario luctuoso y bueno, un pequeño homenaje para una grande como ella. Una grande que además al momento de decidir cambiar de televisora decide protagonizar una de las telenovelas más disruptivas que era La Chacala. Continuamos con A Límite de la Fama. Christian Bach. ¿Te vas mañana? No sé. No debes sentirte mal. Si todo saliera bien. Si lograras demostrar que eres inocente. Si volvieras a ser Alberto Salerno. Nos casamos. Christian Bach y Humberto Zurita se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas de las telenovelas mexicanas de los años 80. Su historia de amor comenzó cuando el actor se enamoró perdidamente de La Rubia al ver su foto en una de las páginas de la revista Teleguía. Más tarde se conocieron en persona cuando compartieron créditos en la telenovela Soledad y en ese momento nació entre ellos una sincera amistad que con el tiempo se fue transformando a un romance. Algunas versiones aseguran que en aquella época Humberto Zurita era pareja de Rebeca Jones por lo que su relación con Christian era completamente de amistad. Al poco tiempo estando ya solteros los actores se dieron una oportunidad y más tarde se casaron en medio de un tumulto de gente que los esperaba fuera de la iglesia de San Agustín en donde ocurrió el enlace. Como una de las parejas protagónicas más importantes de todos los tiempos Christian y Humberto crearon la compañía productora Suba con la que crearon grandes éxitos como Bajo un Mismo Rostro y Cañaveral de Pasiones en 1996. Un año después los cistrones tomaron una decisión que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Dejaron Televisa luego de casi 20 años trabajando en sus foros para iniciar una nueva vida en TV Azteca como actores y productores. ¿Me necesitas de guste o no? ¿Aún me necesitas? Falta muy poco para que no dependa de ti. Sí. pero mientras ese momento llegue no necesito más que un solo segundo para hacerte desaparecer. No me digas. ¿De verdad piensas que matándote me vas a destruir? ¡Hace falta mucho más que eso, Gilda! Si no te gusta nada de lo que ha pasado mucho menos te va a gustar lo que viene. El primer proyecto de Christian Bach en TV Azteca fue la telenovela La Chacala una telenovela que dio mucho de qué hablar por el tema sobrenatural que trataba. Después produjo Azul Tequila melodrama que impulsó gratamente las carreras de Bárbara Mori Fabiola Campomanes y Víctor González. Tiempo después llegó El Candidato en donde también participó como productora. Esta historia estuvo llena de polémica pues fuertes rumores aseguraban que Humberto Zurita y Lorena Rojas pareja protagónica del melodrama habían terminado por enamorarse y llevaron su amor fuera de la pantalla. Tanto Christian como Humberto hicieron caso omiso a esta serie de especulaciones y siguieron su vida como si nada hubiera pasado pues muy dentro sabían que nada ni nadie podría afectar su matrimonio. En el 2000 Christian y Humberto llevaron juntos a la pantalla chica La Calle de las Novias y un año después produjeron y protagonizaron Agua y Aceite melodrama que no recibió el éxito que se esperaba y fue retirada del aire. Luego de algunos proyectos en nuestro país Christian se mudó a Estados Unidos para ver crecer a sus hijos Sebastián y Emiliano. La rubia combinaba su vida entre Miami Los Ángeles y México. Fue hasta el 2013 que regresó a las telenovelas como Antonia Guerra la villana de la telenovela La Patrona de Telemundo. Un año después en el 2014 hizo La Impostora telenovela que marcaría su retiro de la mirada pública. Impacto, la belleza, el talento de Christian Bach sus dos últimas telenovelas. El porte. Exactamente, La Patrona de La Impostora se veía hermosa a pesar de que traía el pelo largo, oscuro, luego rubio y largo, se veía hermosa. Y quienes trabajaron con ella siempre estaban agradecidos porque además de ser una gran, gran productora sabía las necesidades de los actores y siempre estaba preocupado por lo que ellos requerían y entonces todos están agradecidos porque además abrió un semillero de oportunidades para muchos actores nuevos. Exactamente. En esta tercera parte del límite de la fama vamos a hablar de este retiro misterioso que ocurrió en la carrera profesional de Christian Bach, qué pasó, por qué se fue, a dónde se fue y cómo fueron sus últimos días. Vamos a ver. No tienes corazón, Antonia. Si no tuviera corazón, tú estarías en la cárcel. A mí no se me olvida todo lo que me debes, así que mejor sécate las lágrimas y busca el traje y la corbata de seda italiana que le compré en Milán. Repentinamente, Christian Bach se alejó de los reflectores sin decir una sola palabra o sin un aviso previo. Lo único que se sabía de la reconocida actriz es que seguía viviendo en Estados Unidos. Mientras su hijo, Sebastián, trabajaba en diferentes proyectos como actor y productor en nuestro país, argumentaba que la ruba estaba tomando un descanso lejos de todo el mundo, únicamente con su esposo y sus dos hijos al tanto de todos los detalles. Las especulaciones no se hicieron esperar y varios medios de comunicación empezaron a publicar diferentes teorías que semana tras semana la propia familia iba desmintiendo. Por otro lado, los productores ofrecían diferentes proyectos a Christian, mientras que su público, que por tantos años siguió fielmente su carrera, pedía su regreso al cine, el teatro y la televisión. En las cuentas oficiales de la actriz se publicaban diferentes imágenes del pasado junto a su familia, mientras que los rumores sobre su salud seguían llegando por todos lados. La prensa esperó con ansias el regreso de la actriz a nuestro país, justo cuando sus hijos, Sebastián y Emiliano y su esposo, Humberto Zurita, estrenaron una obra de teatro en la Ciudad de México. El evento transcurrió sin novedad alguna. Christian nunca llegó y una vez más, las especulaciones se hicieron presentes. Papá, yo lo despedí porque estoy harta de que me discuta, que me desautorice delante de todo el mundo. Parece que yo trabajara para él, que soy su empleada. Yo no puedo manejar una naviera con un hombre así. ¿Tú crees que Memo le pudo haber dicho algo a Adriano sobre Valentina? No lo sé. En febrero del 2016, una revista publicó que Christian Bach padecía una terrible enfermedad en las articulaciones que le impedía mover y estirar las manos. La información se regó como pólvora y una vez más, la familia de la actriz desmintió públicamente esta información, alegando que la rubia se encontraba en perfecto estado de salud, pero aún así, nunca más se le vio públicamente. Christian Bach falleció el 26 de febrero del 2019, a los 59 años de edad, en completo misterio. La familia anunció el deceso de la actriz mediante un comunicado unos días después sin compartir detalles de lo sucedido, simplemente aclararon que la rubia murió víctima de un paro respiratorio. A un año de su muerte, el público la sigue recordando como una de las actrices más representativas de la televisión mexicana de los años 80, como una mujer camaleónica que podría interpretar cualquier personaje y como uno de los rostros más bellos de la pantalla chica. Sus compañeros actores coinciden en que fuera de cámaras era un gran ser humano que siempre se preocupaba por el gremio actoral y que normalmente procuraba a todo su equipo cuando fungía como productora. Una mujer exitosa como actriz, productora, madre, esposa que decide retirarse para que el público la recordara con esa belleza que siempre la caracteriza. Exactamente. Un abrazo para toda la familia, para Humberto, para Sebastián y para Emiliano. Este fue un pequeño homenaje para una grande Christian Backe. Un aplauso para ella. Gracias familia, seguimos, vámonos con Amo al Cine. ¡Hola Pepito!